Adelante, Carolina. Carolina, ¿me permites? Un momentito, Francis. Deja que se haga la cocina. Francis, no sé si escuchaste el comentario que hiciste. Bien, adelante, Carolina. Ahora, adelante. Para que Francis de la puerta, no sé si escuchaste el comentario que hacía el amigo televidente a través de WhatsApp de qué capacidad podía tener un joven como Antonio Acevedo, que lo que fue cobrador, lo hace de manera despectiva. Eso es despeyorativo. Eso es un irrespeto a Antonio y a cualquier persona. De lo que habla la boca, sí mismo siente el corazón. Y sí, ciertamente hay condiciones básicas de conocimiento mínimo de las leyes para usted dirigir a nivel legislativo, porque hay que conocer algo, por lo menos. Pero hay otras condiciones. Hay otras condiciones que son muy importantes. En un ciudadano que busca dirigir instituciones del Estado. Era básicamente esto que decía. Porque no podemos denigrar a la gente porque no sea un dotado de las ciencias políticas. Y decir que no cuente con la capacidad. Hay otros que tienen toda la capacidad del mundo, que son intelectuales, que son grandes profesionales, con muchas carreras universitarias, y con todos los reconocimientos del mundo, y no lo han puesto al favor del servicio de la nación. Adelante, Francis. Mira, ciertamente que una tarea nueva en la política, desde afuera, se cree que todo el que tiene capacidad de ser elegido puede asistir, aunque se encuentre al final con que tiene ciertas condiciones, que debe de poseer ciertas condiciones en términos a lo que se va a la sala capitular. Lamentablemente, este grupo que va a entrar no tuvo la oportunidad que tuvimos nosotros cuando íbamos a la sala, porque se nos invitó a ver los primeros. La primera vez que yo asistí a la sala, formalmente, fue de invitado. Y sentado en el salón veía los debates, aunque yo tenía ya la comprensión de lo que iba a hacer. Porque la legislación municipal requiere de un sentido de vocación, de servicio. Y creo que fácilmente, Antonio o cualquiera, puede edificarse sobre el tema y prepararse dentro del proyecto de gestión. Claro que sí. Entonces, quería resaltar esa parte. Yo mismo, en mi poco conocimiento, le he dado las orientaciones a muchos que me han llamado y voy a estar siempre dispuesto a ayudar. Carolina, a propósito de... Tenemos el tiempo tuyo paralizado, ¿verdad? Rafael Díaz, quien fue también regidor aquí en San Francisco de Macorís, quiere hacer un aporte ahí al... Sí, por supuesto. Adelante, Rafael. Buenos días. Mira, buenos días a todos. Y siempre en contacto para no solamente aprender de los temas que ustedes tratan, sino también para aportar beneficio a nuestra sociedad. Y quiero que sea un tema de investigación de ustedes, porque es algo que me preocupa. Hay que observar y chequear qué quiere decir salud pública con falsos negativos y falsos positivos. Este tema es muy peligroso, porque ciertamente las pruebas rápidas que se estuvieron haciendo, que ya no se están haciendo, hubieron pacientes que salieron falsos negativos y falsos positivos. El pobre que va y se hace una prueba y sale falso negativo y va a su casa a abrazar a sus familiares contentos y peligrosos que no salió con este terrible mal, es algo bastante peligroso. Pero también hay que estar en falso positivo que va a correr loco, va a la clínica, va al hospital, va a comprar media farmacia. Esto es un casito un poquito pescaminoso y quiero que ustedes aporten más adelante a esta situación. Y sobre el caso de Anthony, que no es de mi partido, que es un joven al cual nosotros felicitamos y le hemos dado seguimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar y ayudar a ese joven a que no carga en las tentaciones que presenta la miel del poder del ayuntamiento municipal. Yo creo que ahí tenemos un político que entre todos le ayudamos y le orientamos. Mañana podría ser un gran ciudadano y con una historia que hay que escribir. Hoy día. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, ahí está. De nuevo debemos de ser tan negativos y tan deteriorativos. Eso es malo. Muy fuerte fue Pedro ahí. Entonces. Retráigate. Viniendo acá, volviendo acá, quiero resaltar otras cosas que también son positivas. Y es la labor y la cantidad de raciones de alimentos entregados en San Francisco de Macorís por el grupo Fuerzas Vivas. Nueve mil familias han sido asistidas llevándole pues estos alimentos que gracias y al favor de los ciudadanos que han hecho sus aportes, las empresas, un grupo, un equipo de gente trabajando de manera desinteresada. Nada más que ayudar y llevar alimentos a quienes los necesitan día tras día laborando aquí en el centro de acopio en The Clip, donde se han unido para ir en ayuda de tantas, tantas familias que lo necesitan. Hoy en el día de la noche, en el día de ayer pudimos ver el último boletín emitido donde ofrecen la información de que esta cantidad, esta cantidad de personas han podido tener alimentos. Si usted dirá, bueno, nueve mil familias llevarle una compra, llevarle esa asistencia que a veces no le llega desde el gobierno, que no tienen la posibilidad de comprarla, que haya gente que al igual que ellos hay otros aquí en San Francisco que se han sumado a causas de manera particular. También está el joven Jason de Jesús que ha tomado esta iniciativa de ayudar a esos hogares, a esas personas necesitadas. Estas son cosas que hay que reconocerlas. No todo es malo, no todo es negativo. Los momentos difíciles demuestran de que estamos hechos, sacan lo mejor de nosotros y por eso es que nosotros debemos de abogar. En la sociedad todavía hay personas buenas, gente noble que hacen una labor loable, que están dispuestas a ofrecer su tiempo y arriesgarse también porque es un riesgo estar en las calles constantemente, día a día, teniendo contacto con diferente gente en todos los puntos de San Francisco de Macorís, yendo al hospital, al centro de Aguayo, al hogar de ancianos, a todas esas instituciones sin fines de lucro que han podido llegar el grupo. Si tenemos la imagen ahí, señor director, el grupo Fuerza Viva, de verdad que es reconocer, reconocer todo este trabajo, resaltar que de manera desinteresada, sin ningún fin político, sin buscar principalía, este grupo de jóvenes y empresarios, equipo de producción que está detrás, que se encargan de hacer todo lo propio para que estas raciones sean llevadas a cada uno de ellos. Míralo, hay nueve mil raciones de alimentos entregados. Esto es gracias, gracias a toda la gente que ha podido colaborar, porque sin esas colaboraciones no sería posible y sin el esfuerzo de cada uno de ellos. Nuestras felicitaciones de manera muy honesta y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que en San Francisco de Macorís haya gente con esta capacidad de nobleza y de ayuda. Ahí está. Por otro lado, cambiando de tema, quiero señalar lo que hemos venido tratando en el día de hoy con lo de la pregunta del día. Nosotros debiéramos de institucionalizar, si se quiere, o de hacerlo por ley, el hecho de los debates electorales. Ustedes recuerdan los debates escenificados en Santo Domingo con los principales candidatos a la alcaldía por el distrito? O sea, eso fue una cosa sin precedentes en nuestro país. Interesantísimo. Captó la atención de todos los dominicanos y, por supuesto, en el distrito. Ni decir, deber de escuchar a cada uno de estos de estas personas que iban y que tenían el interés de llegar a las alcaldías en el gran Santo Domingo. Pero nosotros entiendo que necesitamos, pero que lo necesitamos para allá y creo que este es el momento. Sabemos que habrá interés muy marcado de algunos o de uno de los partidos de que no se haga este debate, porque sabemos, sin interés de ser, vamos a decir, mala, de poner lo negativo en torno al candidato del señor, el candidato Gonzalo Castillo. Sabemos que no tiene las condiciones. Sabemos que no tiene las condiciones que tal vez puedan tener otros candidatos y que le podría restar muchísimo el hecho de participar en un debate presidencial. Le podría costar su el hecho de ganar en estas elecciones y ciertamente ganaría. Sabemos que en base a esto, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado que Hipólito no tenía las condiciones, no, que Hipólito no tenía las condiciones y nos metió cuatro años. Pero eso mismo me decía, escúchame, y me ayudas ahí, mira, me ayudas ahí, a ver si estoy mal. De entrada, de abajo de cualquier yagua vieja. No, porque mira qué es lo que pasa con Hipólito. Hipólito no tiene problemas de coordinación o dislexia o de poder presentarte una idea de forma coherente. Ese no es el problema de Hipólito. Hipólito es lo que es, que es un hombre muy llano, muy desbocado, que es muy distinto a lo de Gonzalo Castillo, que no te puede decir una oración completa. Ahí tú estás aplicando lo mismo que tú estás criticando de Anthony. No, porque eso es lo mismo. No, permiso, no, permiso. Ajá. Ya no se me rían, son cosas muy distintas. Antes de hacer el comentario, antes de hacer el comentario fui muy clara. Cuando lo iba a hacer, no quería que se me viera como que quería ensañarme contra la imagen de este señor, porque entiendo que es un problema. Ahí no se están imitando a Gonzalo, se le está proponiendo. No, pero deja caer tu veneno poco a poco. No, pero no, no. No quiere ensañarte, pero deja caer gotica de veneno. Yo entiendo que lo de Gonzalo es una condición de salud y de hecho hay médicos que lo han planteado. Y quiero aportarle a Carolina. Si yo dijera, no seas un loco viejo. Y Polito tiene una parte de eso. Deja que ella termine, Francia. Entonces, o sea, he tratado de ser muy ecuánime con eso porque no quiero tratarlo de manera equilibrada. De las condiciones que no tiene Gonzalo Castillo para hablar en público y que esto podría afectarle en una posible, en un posible escenario de propuestas de los diferentes candidatos. Y decía que por esto tal vez el gobierno y el presidente Medina, que es quien está detrás de Gonzalo Castillo, harían todo lo posible para que no se dé un debate presidencial. No quiero que me pongan en ese contexto, Amado y Yerlán, de que yo quiero tirarle veneno a Gonzalo. En ningún momento ha sido el interés. No, no, yo no he dicho eso, sino la comparación con relación a lo que 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 decíamos de Anthony, que una persona llama y dice como que no tenía capacidad para. Tú entiendes, entonces una más o menos ahí se hace la comparación. Pero ciertamente nosotros sabemos que, y Francia, si te cedo la palabra, que Gonzalo tiene un problema de dislexia. Me parece que es que se le llama eso y no estamos atacándolo de que por eso él no pueda participar. Como estoy diciendo que le podría afectar en un debate. No me saquen de contexto. Mira, yo he dicho y sostengo que para las posiciones de candidaturas políticas, ya cuando usted logra el cargo, el silencio, el no conocer sus ideas, cómo usted piensa, cómo usted aborda los temas prioritarios con los que espera el pueblo. Tú lo convenzas. Va a ser difícil. Vamos a continuar con el silencio gubernamental. Vamos a continuar sin conocer cómo piensa tu presidente. Y ahí es que es la importancia del debate. Más que ir dando. El pueblo habla de que Gonzalo está dando y que los otros candidatos, los otros candidatos no están en el poder. Y es el gobierno que ha debido de estar asistiendo a la población y no lo que ha hecho el gobierno, que le ha transferido a un candidato de ellos para que se vea que es él. Ahora yo le pregunto cuándo Gonzalo se ha conocido en ni siquiera en una asociación de ama de de agricultores para decir que es un hombre de de bonomía, que es un hombre de asistencia social nunca en su vida en el área de COVID. Esa es la única vez que hemos visto a Gonzalo empujado por una estrategia del propio gobierno que ha debido de ser el liderazgo. Danilo Medina, a mí me yo no estoy con él, pero si es mi presidente y yo he aspirado a que el presidente sea que tome todas las medidas que ha tomado un candidato. Carolina, en base a lo que da es que vamos a votar por ellos. Nos oímos. Entonces, un escenario de debate presidencial. Sería importantísimo recordar lo que impactó los debates que se presentaron en Santo Domingo y repito que posiblemente el gobierno que es quien representa el candidato de Gonzalo Castillo, pues tal vez no quisieran que esto se dé. Pero que se entiende que no tiene esas condiciones verbales para la expresión de las medidas. Entonces, déjese de estar pensando como los muchachos. Aquí nadie tiene interés de un debate, ni siquiera lo político, pero ni siquiera Peña Gómez. Y tú crees que Peña Gómez no era un tipo con condiciones sumamente altas para enfrentarse con Leonel, pero no lo quisieron porque bueno, porque los estrategas pensaron que Peña Gómez, un hombre feo, bumbú, narizú, priento. Pero frente a este muchacho que viene de barrio, no es un hombre buen mozo, pero tampoco es un cómeme. Pero ya los ciudadanos de ahora no son lo mismo. Pero si no, pero olvídate, nunca aquí ha habido debate. ¿Cuándo ha habido debate? Porque aquí ningún candidato presidencial tiene claro ni le ha dicho claro a este país lo que piensa hacer si gana las elecciones y así gana. Así ganó Balaguer 20 años las elecciones, por Dios. Entonces, ven acá.